En Bogotá hay familias que están en alerta por vivir en zonas de alto riesgo donde los terrenos comenzaron a ceder por la filtración de aguas. ¿Qué casos conoció Juan David? Sí, efectivamente Rafael, fíjese que estuvimos en uno de ellos, en la casa de Don Giovanni. Él nos dice que este deslizamiento que se está presentando en su vivienda ya lleva varios días. Esto debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. La casa de Don Giovanni en el barrio San Pedro, en la localidad de San Cristóbal, está a punto de caer. La casa ya se está yendo también abajo, toda la tierra se ha bajado, al lado de allá se nos cayó. Allá se cayó y tocó volver a montar paredes porque obviamente ningún ente quiso venir a colaborarnos. Esta que ustedes están viendo es la grieta que ha quedado debido a las fuertes lluvias. Lo que nos dice el dueño de este predio es que la montaña venía hasta este sitio. Pero mire, poco a poco la tierra ha cedido. Aquí se verían afectadas mi padre que tiene 76 años, mi hija tiene 7 años, mi otra hija, mi esposa y yo. Afirma que ya se ha comunicado en varias oportunidades con la alcaldía, pero no obtiene respuesta. Las lluvias han ablandado la tierra y poco a poco se abre más un cráter. Estamos pidiendo que nos echen este muro de acá para evitar un riesgo mayor. Recorriendo aquí el barrio San Pedro nos damos cuenta que se han presentado varios deslizamientos. Muros de contención como estos han sido instalados a lo largo de este barrio. Lo que pide Don Giovanni es que se le instale en su vivienda uno como estos. Don Giovanni pide de manera inmediata que se intervenga el sector, ya que teme a quedarse sin su lugar de vivir. Y precisamente estuvimos hablando con la alcaldía de San Cristóbal. Y mire lo que nos dijeron. Nos dijeron que se realiza la notificación al IDJER para que se realice visita técnica al punto de deslizamiento. Esto con el fin de evaluar las acciones a tomar y asimismo se le notifica al contratista para que acude al lugar lo más pronto posible. Hablamos también de emergencias ahora en la localidad de Usme. Quiero que observen esta, lo que nos están denunciando aquí los vecinos de este sector, aquí en la localidad de Usme. Ellos nos dicen que el acueducto vino hasta este punto y realizó una intervención y lo dejó así como ustedes lo ven. ¿Cómo fue la situación? Pues sinceramente vino el acueducto, tranquilamente vino y rompió, levantó las tapas, todo lo que tenía esto. Y así dejó todo regado, agua, todo vuelto, nada, con malos olores y todo. Ni más se ha vuelto a ver, a ver si vienen a recoger, a limpiar, a hacer algún aseo, nada. No se ha hecho mal aquí en el barrio. Y mire, no solamente es la afectación que ustedes están viendo, yo quiero que me acompañen hasta este otro sitio. Muy cercano, mirelo, aquí más o menos a unos 20 metros en promedio está este otro arreglo que hizo el acueducto y lo dejó así. ¿Cómo fue que le piden ustedes al acueducto en este momento? Mira, de todas maneras, muy buenos días, le pedimos a la entidad de acueducto que así como dañan, pues que nos arreglen. Así como van a solucionar una cometida de agua, lo que sea, que nos lo arreglen. Mire, esa afectación que dejaron, ese hueco que dejaron ahí. Y fácilmente pedir un niño, una persona de tercera edad, cualquier ser humano, no esperemos un niño o una persona de tercera edad. Entonces, esperamos al señor acueducto que nos arreglen, nos dejen ahí como encuentran los terrenos arreglados, casi nos dejen nuevamente los arreglos. De todas maneras, debemos encarecidamente que nos colaboren, City TV, que es una de las entidades que nos ha colaborado demasiado aquí al barrio Arizona. Y los barrios que nos siguen, Arizona, Olivares, de todas maneras, afectaciones para las vías, para las casas. Nos están afectando hoy en día por este invierno que nos azota, entonces nos están afectando todo eso. Sí, esta es la solicitud que le hacen los vecinos de este sector. Hablamos también con el acueducto. Lo que nos acaban de decir es que esto se va a tender, esta situación, cuando el contrato se realice. Continúe Rafael con más información. Gracias por ver el video.